El monumento del pequeño insurgente en Varsovia reza. Somos los niños de Varsovia yendo a la batalla. Para cada piedra nuestra, vamos a dar nuestra sangre. Los niños en la guerra son una de las cosas más tristes que se pueda imaginar. Tan solo tomando la primera y segunda guerra mundial, podríamos contar a millones de niños menores de 14 años muriendo en cualquier bando, ya sea protegiendo a su propia familia o comunidad o porque los reclutaron forzosamente. Generaciones enteras desaparecieron por las decisiones de políticos con ambiciones demasiado grandes. Uno de los aspectos que más me gustó de la película Jojo Rabbit fue la utilización de niños como personajes importantes dentro de la historia. Son, de hecho, el eje de lo que se cuenta. Pero hay uno en particular que a juicio personal considero el más significativo de todos. Y ese es Jorky. Sí, ese niño regordete y tierno que aparece en unas pocas escenas. Aparentemente, Jorky y Jojo se conocen desde hace... Desde siempre. Desde hace mucho tiempo no, porque son niños. Y asisten a los campamentos de las juventudes hitlerianas cuya asistencia era obligatoria cuando cumplía cierta edad. Esta institución de la Alemania Nacional Socialista tenía como función adoctrinar a los jóvenes para que se criasen bajo la doctrina del nacionalsocialismo, a los hombres bajo una tutela de rudeza y mucha violencia para convertirlos en soldados, y a las mujeres bajo enseñanzas domésticas y preparándolas para tener muchos hijos al servicio del Estado alemán. Jorky es un personaje que, a pesar de aparecer muy poco en la película, destaca demasiado, porque es muy diferente al resto de los niños. Los demás parecen estar entregados totalmente a la causa nacionalsocialista. Y él, pues, está allí. No porque realmente crean lo que dicen, sino porque simplemente le tocó estar en esa posición. Sin embargo, la característica principal de Jorky es una inocencia muy conmovedora. Seguro ya estarán pensando, este sujeto está sobreanalizando una comedia. Pero no, Jorky fue puesto allí para representar la verdadera esencia de un niño, y eso se nota aún más en una de las escenas finales de la película. Pero eso lo tocaré un poco más adelante. Ciertamente Jojo Rabbit es comedia, pero es una comedia satírica, muy crítica y muy negra, hecha para reflexionar. Jorky sirve como el alivio cómico dentro de una obra cómica, pero a diferencia de una película cualquiera que tiene chistes en medio para hacerla más llevadera, en este caso te dan un humor más ingenuo, que te conecta de una forma muy especial con un niño en un contexto tan hostil como una tiranía totalitaria, en medio de un conflicto bélico mundial. A Jorky lo vemos hasta el minuto 15 de la película más o menos, siendo un miembro de las juventudes hitlerianas, y reaparece unos 40 minutos después ya vestido de soldado donde dice algo que me da demasiada risa. Todas las tiranías funcionan de la misma manera, te dan algo que es una porquería, pero a través del discurso y la manipulación, te convencen de que esa porquería es algo buenísimo que han creado y que debes estar agradecido por ello. A eso hace referencia el uniforme. Cuando Alemania estaba rodeada por los aliados y su ejército totalmente diezmado, tanto Adolf Hitler como los demás jerarcas del Reich tomaron la medida desesperada de comenzar a reclutar forzosamente no adolescentes, sino a niños para enfrentarse contra los rusos, estadounidenses y británicos. Esos hombres sabían que estos muchachitos, con casi nada de entrenamiento profesional, no podrían jamás ni nunca contra tres ejércitos bien formados. Solo los enviaron a morir para ganar algo de tiempo y ver si surgía alguna decisión milagrosa que salvase al Tercer Reich. Para apoyar la continuidad de Ludus Políticos, solo tienes que ingresar a la página de Patreon donde podrás elegir diferentes niveles de suscripción. Con cada uno tendrás varias recompensas. Allí hablaré de temas prohibidos por YouTube y haré reviews de películas que no llegarán al canal. Ingresa a patreon.com barra ludus políticos y mantén la gloria de esta ludus. Gracias por tu apoyo. Si les interesa aprender sobre historia, les recomiendo muchísimo ver fotografías. No solo se aprende a través de los libros, pues miren las siguientes fotografías de niños alemanes llorando como lo que son. Unos niños al ser capturados por soldados soviéticos. Con una fotografía puedes aprender sobre el terror, la confusión y la tragedia que estos pequeños soldados vivieron. Probablemente muchos de ellos hasta fueron ejecutados. Y es aquí donde entramos en la escena final de Yorkie, cuando los aliados llegan a Berlín. Allí vemos todas las cosas que acabo de mencionar. Niños siendo llevados a las fauces de las bestias por mero fanatismo ideológico. Yorkie lleva una bazooka con otro niño que se le dispara accidentalmente. Y es una muestra muy clara de lo absurdo que es ver a unos simples niños colgar armas de fuego en medio de una guerra. Luego de semejante accidente se le entrega una Luger para que simplemente alniquile a los enemigos porque sí. Sabiendo que no tiene ni la más mínima ni remota oportunidad de vencer. Pero esencialmente esas eran las últimas órdenes de los jerarcas nazis. Agarra esta arma y ve a deshacerte de los enemigos a cualquier costo. Yorkie representa no solo un alivio cómico en una comedia negra. Él es la inocencia, la ingenuidad y la pureza que solo un niño puede tener. Y que aún en las situaciones más extremas conserva cada uno de esos elementos. Y el último diálogo que tiene con Jojo te lo deja muy claro. En varias ocasiones además, él no tiene una opinión realmente despectiva sobre los judíos. Y es justamente por su mentalidad de niño inocente que no se deja contaminar por la propaganda. Pues para él los judíos no son muy diferentes a los que se denominan arios. Y cuando Jojo le menciona que tiene una novia judía, él deja eso en un segundo plano. Porque está haciendo feliz a su amigo. E incluso después de perder la guerra, él ve lo positivo en eso. Que la novia de Jojo finalmente será libre. Esta película me la habían recomendado muchísimo los suscriptores desde hace meses. Pero tuve el tiempo de verla hace poco. Y sí, yo sé que llego bastante tarde a todos los análisis de películas recientes. Pero tengo obligaciones laborales. Y lamentablemente YouTube no me da tanto como para dedicarle un tiempo extra entre semana, por ejemplo. Y realmente me enfoqué en este personaje porque me conmovió mucho. Me recordó a todos esos niños que combatieron de distintos bandos. Ya sea en la Alemania nazi, en el sector de los polacos o incluso en los Estados Unidos. Que si bien no eran niños, eran adolescentes, 16, 17 años. Y eso es algo realmente muy fuerte que se ve en las guerras. En todas las guerras. En las guerras actuales también, sobre todo en Medio Oriente. Hay muchos niños con rifles, con armas, que están peleando guerras que ellos nunca iniciaron. Pero bueno, eso será para otro video, para otro debate. Así que recuerda que si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión al respecto. Y comparte el video, pues me ayuda muchísimo a crecer. Para formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias!